Looney Tunes, bling bling, ya tu sabe, ya tu sabe, ya tu sabe, el cangris, daddy yankee yo, da, di, ya, tu sabe Ta calentándote, yo calentándome, tu dices que tu eres brava y solo quiero ver Sigue bailando bien, sigue cuscándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared Ta calentándote, yo calentándome, tu dices que tu eres brava y solo quiero ver Sigue bailando bien, sigue cuscándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared Who's this? La Dya Mami por la olla que aquí está tu calor, que voy a soltar más tu carro saldo Tu eres mi acta, yo tu lo palo, dirá pa'lante, no me acobarlo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Tu mi gatita que se ciega, contigo hasta abajo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Toda mi gatita que son fiera, contigo hasta abajo Es que esta noche tú estás bien dura, mami chula, tope en tijura Sentirás toda mi calentura, soy un perro en la noche oscura Te voy a dar la melaza pura, pa' que sepa que hay aventura Vente, vámonos de aventura, conmigo baja la segura Mami, por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gata, yo tú lo valo Y ya pa'lante, no me acobalo Mami, por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gata, yo tú lo valo Y ya pa'lante, no me acobalo Está calentándote, no calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue cuscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, no calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue cuscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared E-e-e, 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 e-e ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Todas mis gatitas que eso fiera Contigo hasta abajo Es que está noche tú estás bien dura Mami chula, tú que entijura Sentirá toda mi calentura Soy un pero en la noche oscura Te voy a dar los melaza puros Pa' que sepa que de abertura Vente, vámonos de abertura Conmigo a la segura Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue contándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue contándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared Heeeeh... Who's this? DA-DIJA! strat! Blink-blink. AH! Ya tenemos tres quin es el king. Nos sentiremos de Brinca-la Lewispa. Barrio Funo con Ilinson. Mami pola olla caquita tu calor. Mami pola olla caquita tu calor. Mami pola olla caquita tu calor. Pero mami por la olla que aquí está tu carro. Looney Tunes, ya tú sabes, con el cangri Daddy Yankee Yo. Daddy Yankee. Yeah. 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 Gracias.